Música What's up Geeks, como están? Espero que estén muy bien, yo soy Emilux31 Y yo soy José Eduardo Y yo soy María Paula Vengo llegando de San Diego, ya estoy por fin en casa Y les quiero enseñar en este video todas las cosas que conseguí en Comic Con y en San Diego en general Así que bueno, como verán, son muchas cosas, el 80% son como playeras Por cierto, si quieren ver mi video de experiencia en Comic Con, son 4 videos Va a haber una lista de reproducción en mi canal Así que sin más que decir, vamos a empezar Bueno, aquí está todo lo que compramos, como pueden ver, son un montón de cosas Aquí está Y bueno, vamos a empezar por aquí abajo Empezamos con la revista de Terminator Dark Fate Y es de esto que se llama Den of the Geek Esta nos la dieron el día jueves Con motivo del panel de Terminator Luego tenemos este póster de Absolute Carnage Que va a ser la nueva serie de cómics El crossover de Spider-Man que va a salir este año Luego los nuevos cómics de Spider-Man Que va a escribir J.J. Abrams Henry Abrams J.J. Abrams es el director de Star Wars Bueno, esta es la guía de eventos Que nos daban con los badges y con las mochilas Este de Star Wars Es un preview La guía Y luego en Comic Con cada día hacen como un periódico Este fue el periódico del jueves Este fue el periódico del sábado Y luego esta de aquí Es un libro con la historia de Comic Con Las 50 ediciones que ha tenido Porque si este año es su edición 50 Luego me tomé una foto en el book de Marvel Ultimate Alliance Y puedes elegir todo el de la de Premiere Y luego este comic book Que fue gratis en el book de Marvel Es el primer número de Absolute Carnage Como les decía es el nuevo crossover Aquí está Y bueno, ahora vamos a empezar de este lado Con algunas cosas de Paula Bueno, lo primero es Un slime de Stronger Things de Scoop Ahoy Y bueno, es Un slime de Manusplit Y luego tenemos El Funko Pop de On Eleven El Funko Pop de Hulk con el Guantelete que la verdad está súper padre Y Una revista de Avengers Esa te la daban gratis en el Book de Marvel el día viernes Y luego aquí abajo Está la de 50 años de Comic Con como les decía Luego tengo esta Chamarra del Hard Rock Hotel de San Diego Y esta mochila bien Padre de una tienda que se llama Heroes and Villains Está súper padre la tienda Luego también tenemos algunas cosas De ahí que les voy a enseñar Tiene muchos compartimentos Este póster de Geico y los Avengers Que también lo daban ahí en el boot de Marvel El póster exclusivo de Terminator Que dieron el jueves Como pueden ver aquí Aquí dice Vamos a ver Limited Edition Comic Con Collectors Luego esta es playera de José Playera de José Y tenemos Este set de Lego exclusivo De Comic Con De Capitán de Marvel Ahí pueden ver Comic Con 50 Exclusive Y ya está cromado Y vamos a ver la caja De este lado Dice Lego San Diego Comic Con Lego Captain Marvel Y este es el set Ahí está Goose Y Carol Danvers Y Maria Rambeau Que es un personaje Y su jet Estos lo llegaron a vender En 300 dólares Y si quieren ver El unboxing Lo van a tener aquí Y también En el canal de mis hermanos FamilyTubeTV Luego tenemos Playeras exclusivas De Comic Con Aquí tenemos esta de Batman Que dice Comic Con International Batman San Diego California 2019 Luego este es el Backpack que te dan Que dice Comic Con 2019 Y esta también es Exclusiva de ahí Es el Tucán Que es la mascota De la convención Parada Bueno con una playera Que dice 50 Parada en el centro De convenciones De San Diego Y dice San Diego Comic Con Aquí abajo tenemos Este es de Jose El Marvel Legends The Avengers Endgame Del Capitán América Con el traje cuántico Queríamos conseguir El exclusivo de Walmart Pero cuando fuimos a Walmart Pues no tenía nada Luego esta te lo dan Con tu badge Y con tu mochila Y con todas las revistas Que les enseñé Que les hicieran Comic Con Es un pin Eran 6 pins diferentes Del logo De Comic Con Como les decía En el primer video Que subimos A mi me tocó El del Tucán Y según yo Este es el logo Que tenían en los 90's Si no es así Corrijanme Y bueno La caja dice Prime Video Más Comic Con Y The Boys Que es una nueva serie Que van a sacar Luego en el panel De Marvel Te daban estas tarjetas De las gemas Del infinito Dice The Infinity Saga Y bueno The Soul Stone Y Space Stone Y adentro tienen las demás Tengo dos de esas Obviamente mi badge Que Que lo voy a guardar Con mucho cariño Bueno esta es una Postal de San Diego Que es para unos familiares Y luego Aquí tenemos Este Keychain de Eleven Que es para mi hermana Que es muy fan de Eleven Luego este Keychain De Capitán América De Endgame Comunicación cuántico Este lo trajimos A José Mi hermano Y este Keychain es mío Es de Misterio Mirenlo Está súper súper padre Ahí está Después de la Tienda que le decía Anteriormente Heroes Ambulance Tenemos esta gorra De Jedi Ahí está Star Wars No tiene mucho más Y bueno Como decía Las revistas diarias Luego este guante Guatelete Me lo compré En una tienda De disfraces Que se llama Rubies Que también tenía Un stand ahí En Comic Con Esta tienda No tiene disfraces En México Pero si pueden ver En el video Del tercer día Tengo ahí Tengo fragmentos De video De su stand Y bueno Ahí es cuando Lo compro Mírenlo Es de látex Creo Vamos a quitarlo Aquí está Está súper padre A ver Ponte el ojo Ahí está Me queda grande Me queda un poquito grande A ver Enseña las gemas Enseña las gemas Tiempo Poder Espacio Realidad Alma Y Con esto Si puede Chasquear Chasquear Ahí está Y ahorita Desapareció la mitad Del universo En fin Vamos a movernos De este lado Bueno De este lado Tenemos Atrás de este póster Está el póster De Terminator Dark Fate Que les había enseñado Del otro lado Luego este póster Que nos dieron En el panel De Westworld Temporada 3 Luego esta playera Que también dice San Diego Y tiene atrás El centro de convenciones Y a Thanos Algunos la reconocerán Es la playera Que tiene Andrés Navi Pero en lo personal A mí me gustó mucho También la venden ahí Pues me la compré Abajo tenemos Un cómic De Black Order Es edición especial De Ultimate Alliance 3 Vamos a ver Donde dice Creo que dice atrás Aquí está Esto nos lo dieron En el panel De Marvel Games Y luego algo muy especial Son esta gorra De Black Widow Que se les enseñé En el video De el panel De Marvel Studios Está súper 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 padre Esta playera De Hydra Con Mickey Mouse Ahí Luego este Funko Pop De Eleven Exclusivo de Hot Topic Porque fuimos A Hot Topic Y pues Me encanta Stranger Things Y pues Me lo tenía que llevar Aquí tenemos Esta playera También es exclusiva De Hot Topic Y dice Avengers Assemble Es la playera Que llevé En el día 2 De Comic Con Ahí si la reconocen Está ahí Tenemos a Rescue Nebula Capitán América Iron Man Con el guantelete Del infinito Ahí está Valkyria Black Panther Shuri El Iron Spider O Spider-Man Wong El maldito culpable De todo Star-Lord Por tu culpa Se murió Iron Man Thor Doctor Strange Ahí está Rocket Hulk Scarlet Witch Todo deforme Pero ahí está Groot Korg Y ahí está Ant-Man Y Capitana Marvel Por ahí Aquí tenemos También de la tienda Heroes Ambulance La gorra exclusiva De la convención Del Seed Trooper Tenemos varias cosas Del Seed Trooper Aquí Está súper padre Y abajo También tenemos Del Seed Trooper Esta playera También exclusiva De la convención Hablando de Seed Trooper Arriba tenemos Esta mochila De Lounge Fly Que es la sección Que vende mochilas De Funko De hecho Esta mochila Te la vendían Con el Funko Pop Del Seed Trooper Pero se agotó Justo 5 personas Adelante de nosotros Y pues Solo nos tocó La mochila Pero aún así Está súper súper padre Como pueden ver A este lado Dice Star Wars Lounge Fly Y bueno Algo que me encantó Es Esta Esta mochila Que te dan De Comic Con Es de Flash Que es una de mis series Favoritas O mi serie favorita La he estado viendo Desde que salió En 2015 Y esta es de La temporada 6 Si no me equivoco 5 o 6 Algo así Así que ya son Tantas temporadas Y tantas series Que veo que ya ni me acuerdo Y bueno Esa es la parte de atrás De la mochila También tenemos Una de Supernatural Lo malo es que Estas mochilas Se rompen Súper 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 fácil Miren Toda rota ahí En fin Pues Si ustedes van a Comic Con Y consiguen Una de estas mochilas Yo les recomiendo Que no las utilicen Se las lleven Para el recuerdo Nos dieron Esto también De Westworld Donde venía Ese poster Y bueno Esta de aquí Es esta playera La verdad es que yo no veo Westworld Así que No sé de que sea la playera Y luego Lo último En el booth de Marvel Nos dieron Este poster De Wolverine Samurai Marvel Y luego dice Tamashi Nations Se llama Mujomo no Wolverine Así se llama Y bueno Esto es todo Lo que conseguimos En Comic Con Ahí está Chascao para la despedida Chascao para la despedida Y bueno Pues así Ya esperamos Que les haya gustado Mucho este video Que les haya gustado Mucho nuestra cobertura De Comic Con Espero que les den Mucho like Y mucho apoyo Si les gustó Compártanla Para que regresemos El próximo año Y les traigamos Muchas más coberturas Pueden ver Todos mis videos De Comic Con Voy a dejar Algunos enlaces Aquí Unas tarjetas Acá Las enlaces Van a estar En la descripción Y como les digo Una lista de reproducción De todos los videos De Comic Con Esta José Despídete a Joss Adiós Los quiero Y ojalá Nos veamos todos Incluyendo a Joss El próximo año En San Diego Nos vemos Los quiero mucho Gracias por hacerme Vivir Esta gran experiencia Si no fuera por ustedes No hubiera estado En Comic Con Es en serio Gracias por todo su apoyo Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Bye